Bueno, y por otro lado, ¿ustedes duermen bien o le quedan a deber sueñito a su cuerpo? Eso sucede cuando no dormimos bien en general, lo que pasa es que le debes una deuda al cuerpo de sueño que ocasiona que no haya un buen descanso, que vayamos arrastrando este cansancio conforme pasan los días. Por ejemplo, si en lugar de dormir ocho horas lo hacen seis, acumulas dos horas de deuda y se van acumulando. Así como de intereses, se van acumulando y lo que tienes que hacer para saldar la deuda de sueño y recuperar esas horas de descanso, es preciso que acomodes tus actividades diarias. De acuerdo con especialistas, se debe establecer una hora para dormir y para despertar y esto ayuda a mantener el hábito del descanso y garantiza que dormir el tiempo necesario. Tienes que relajarte antes de dormir con actividades que te hagan felices, como oler, tomar un baño caliente, tomar un tecito, meditar. Y ahí ya sabe tu cuerpo que llegó el momento de acostarse y luego dormirse. Además, usen la cama solamente ¿para qué? Para dormir. No, también está bien otra cosa. No, también para... Para dormir. Subi, dubi, chabadaba. Sí, chabadaba. Oye. Estoy de acuerdo, pero cuando vas a la cama tú solo, haz de cuenta, o cuando ya no vas a hacer subi, dubi, chabadaba, y te pones a leer o a ver el celular o así, atrasas muchísimo el sueño. Entonces, puedes subi, dubi, chabadaba y luego usted duerma así. Exacto. Pero no se ponga a hacer cosas en la cama o a comer en la cama o porque eso hace que tengas malos hábitos de sueño. ¡Gracias! 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 Gracias.